Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. El gobierno acordó con los importadores de juguetes la reducción del 25% de las compras al exterior en el 2014 y reemplazar ese porcentaje con artículos producidos por artesanos y por las pymes. Esto forma parte del cambio de la matriz productiva enfocado especialmente en sustitución de importaciones en este caso. Así que creo que vamos por un muy buen camino. Las empresas, los empresarios saben que tienen todo el apoyo del gobierno nacional. Crédito productivo, lo que se requiera, estamos pues por ahí. Esto definitivamente va a generar muchas fuentes de empleo. Se aplican nuevas líneas de producción y por ende generación de empleo digno. Para encontrar a los mejores oferentes nacionales, las grandes cadenas que comercializan juguetes en el Ecuador organizaron una feria a la inversa, donde fueron invitados artesanos de todas las regiones del país para que muestren la calidad de sus juguetes y observar la posibilidad de producirlos a mayor escala. Nosotros estamos ahorita en la capacidad de producir hasta 300 peluches diarios con la posibilidad de ampliarnos hasta unos 500 diarios. Esto siquiera para empezar a producir, que la gente empiece a producir, que seamos un país productor siquiera unos 10 años, no se puede hablar corto plazo. Con las cuentas, o sea, hablando claramente, yo creo en ustedes, ustedes pueden trabajar en todo. Nosotros invertimos, traemos más maquinaria, más moldes, más cosas, podemos duplicar, triplicar, hasta cuadruplicar. Con miedo a equivocarme, el número aproximado de crear bicicletas sería de 300 bicicletas diarias, a lo cual podría variar dependiendo de la demanda del mercado, podría aumentar, como podría disminuir, eso es algo que ya... La intención inicial es consolidar la preferencia de la producción nacional a través de la aplicación de normas de calidad INEN, en la producción de los artículos. Luego, como segundo paso, promover la exportación de estos productos a los mercados de Colombia y Perú inicialmente, donde están homologadas las normas INEN. Los pequeños productores explicaron el proceso de elaboración, a la vez que aseguraban estar en la capacidad de duplicar hasta triplicar su capacidad de elaborar los juguetes para ser comercializados en las grandes cadenas nacionales desde esta Navidad.